Bernal, bueno, vegan, una etapa bastante compleja esta crono, vení del llano, de un clima, luego un ascenso. Bueno, sí, muy bien, la crono me gustó muchísimo, al final son así, las cronos del giro son muy parecidas, así que pues, chévere, yo creo que es un buen test, un buen entrenamiento, me sentí muy bien y estoy contento con el resultado. Y un espectáculo bonito para toda la gente del meta con Superman, con Martínez. Sí, 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 el podio estuvo muy bonito, los tres corredores por tour, ganando a Martínez, que estoy seguro que va a lucir muy bien la camiseta en Europa, estoy contento que la haya ganado él y obviamente compartir podio con López es algo chévere, no es un gran corredor, así que nada, yo estoy orgulloso de haber compartido podio con ellos dos. Si viene algo difícil, que es la etapa del domingo, ¿no? ¿Compleja? Sí, sí, va a ser un tiro al aire, eso no sé quién se vaya a tomar la responsabilidad de controlar más de 200 kilómetros en este recorrido con este calor, pero nada, hay que hacer lo mejor posible y disfrutarlo.